Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Tony Sarur y hace unas horas estaba checando mi face y recibí pues un comentario o sugerencia de un seguidor que se llama Jesse Hernández, el cual me incluyó un link y que la verdad se me hizo bastante interesante el video y es por ello que estoy haciendo esta video respuesta a la comunidad de WowTube. Y bueno, les quiero compartir brevemente cómo fue que se me ocurrió hacer esto de los videos. Y bueno, pues un día cualquiera que estaba viendo videos de blogueros me preguntaba qué se sentirá grabar tu propio video, subirlo a la red y que empieces a recibir comentarios o que compartan tu material. Fue por ello que decidí hacer este tipo de video con contenido cómico que incluye un poquito del lenguaje picarón mexicano, pero siempre guardando respeto hacia el público. Para que los puedan ver gente desde los más chicos hasta los más grandes y todos los temas que siempre trato son de la vida real hablando con la verdad. En alguno de mis videos ya incluyo cierto tipo de efectos y también cuido muchísimo el aspecto del audio y el video que sean de excelente calidad, pero desde luego estoy siempre abierto a las sugerencias o comentarios para ir mejorando cada día. Dentro de los requisitos que se piden para ser parte de la comunidad WowTube, cuento con Facebook, Twitter y Skype. Y desde luego que me considero una persona creativa ya que los videos que he hecho son cada día diferentes. Me pueden encontrar en mi canal de YouTube como Tony Zarur. Soy una persona que está muy comprometida con su trabajo y subo video todos los miércoles. Pienso que cumplo con todos los requisitos para ser parte de la comunidad WowTube. Además de esto me encantaría hacer colaboraciones para mis videos o con los videos de todos ustedes. Y lo más importante, trabajar en equipo para intercambiar ideas y de esta manera ir creciendo juntos como personas y profesionalmente. En estos momentos cuento con 50 suscriptores en mi canal y desde luego quiero seguir creciendo en este ámbito. También quiero participar en futuros proyectos. Y bueno comunidad de WowTube, espero ser parte de su equipo, voy a estar muy al pendiente de su respuesta y que tengan un excelente día.